Desde mi punto de vista la historia de los smartphones se debe de dividir desde antes y después de el vivo Nex Un smartphone que ha estado desde hace un tiempo revolucionando primero con su prototipo y ahora hecho toda una realidad en esta semana Así que vamos a comenzar para conocer las características de este smartphone todopantalla Bueno gente si como les dije al principio de este video hace más o menos 3 días fue lanzado de forma oficial el vivo Nex El cual conocíamos anteriormente como prototipo como vivo Apex Cabe destacar también de que este teléfono tiene otra variante llamada vivo Nex S Pero no voy a tocar mucho los puntos y características de este teléfono ya que son prácticamente muy pero muy similares Y van a ir viendo en el transcurso del video Vamos a comenzar hablando acerca del diseño de este teléfono el cual realmente es muy minimalista Ya que contamos con ausencia de un lector de huellas dactilares en su parte trasera y también en su parte frontal Y también contamos con la ausencia de una cámara frontal O sea que el único componente que vamos a encontrar fuera del dispositivo es su cámara dual Y entrando en el tema más fascinante de este video que es la pantalla de este dispositivo La pantalla ocupa el 91% de la parte frontal No sé por qué no se atrevieron a ocupar el 100% ya que ese marco inferior realmente no le encuentro una gran utilidad Ya que ahí ni siquiera se encuentra la cámara frontal como vimos en el Xiaomi Mi Mix 2S Ni tampoco un lector de huellas dactilares O sea, ¿para qué lo vamos a utilizar? Pero continuando con las características de esta pantalla Podemos encontrar que es de 6,59 pulgadas con tecnología OLED Full HD Además, debajo de esta pantalla vamos a poder encontrar el lector de huellas dactilares Y no me puede faltar mencionar también de que de seguro ustedes se estarán preguntando ¿Dónde están los speakers o bocinas de este teléfono? Y está nada más y nada menos debajo de la pantalla de este dispositivo Y funciona por medio de vibraciones Y como les había mencionado anteriormente Uno de los puntos diferenciadores entre el Vivo Nex y el Vivo Nex S Es la colocación del lector de huellas dactilares Ya que en el Vivo Nex S lo vamos a poder encontrar en su parte trasera Y entrando en el tema de los internos En este Vivo Nex vamos a poder encontrar un Snapdragon 845 Y en la versión S vamos a poder encontrar un Snapdragon 710 Luego de ahí todo es muy semejante Continuando con el Vivo Nex vamos a encontrar versiones de 6 y 8 GB de memoria RAM Y también dos versiones de 128 y 256 GB de almacenamiento interno Y entrando en el tema de la cámara El Vivo Nex cuenta con una cámara dual de 12 más 5 megapíxeles Y ya en cuanto a su cámara frontal Que es uno de los puntos más llamativos y extraños de este dispositivo Ya que es una cámara desplegable Esta es de 8 megapíxeles Y ya en cuanto a su batería es de 4000 mAh Y en cuanto a otras características Este teléfono cuenta con puerto USB tipo C Y también trae el jack de 3.5 milímetros para los audífonos Y en cuanto al plato fuerte de todo este video Vamos a poder encontrar al Vivo Nex a un precio base según The Verge Les voy a dejar el link aquí debajo para que vayan y revisen Un precio de 780 dólares Y ya en cuanto al Vivo Nex S Que es una versión un poquito más recortada Pero no se diferencia mucho Va a tener un precio base de 607 dólares Realmente un poco caro el teléfono Pero para todas las características que trae este dispositivo Desde mi punto de vista yo creo que si vale la pena Pero me gustaría que ustedes comentaran aquí debajo Si vale o no la pena el Vivo Nex Pero podemos encontrar características un poco fuera de lo común Como por ejemplo esa cámara frontal La cual no hemos visto por ningún lado También de que cuenta con un lector de huellas dactilares debajo de la pantalla Y es el único teléfono que he visto hasta ahora Que ocupa el 91% de la parte frontal con una pantalla Y también está de más decir Que sus características internas son muy gama alta Por ejemplo Snapdragon 845 6 y 8 GB de memoria RAM Y también versiones de 128 a 256 GB de almacenamiento interno Pero no he visto si puede ser expandible Y también un punto que me ha dejado muy contento Es que cuenta con el jack de 3.5 milímetros para los audífonos Pero también hay que ser realista Es un teléfono que realmente es muy frágil Si dejas caer el dispositivo Vas a perder toda tu inversión Y también de que la cámara frontal Ya que está dentro del dispositivo Podría dañarse el motor que permite que salga Pero es un smartphone que de seguro va a marcar una tendencia El año que viene o a finales de este año Y bueno gente Esto ha sido todo por esta entrega Recuerda dejar tu like Compartir y suscribirte En este gran canal Ya que semanalmente estamos subiendo videos de tecnología Y hasta la próxima entrega De TSK Tech